Ahora cómo coño va a ser Te veo y todo toma sentido Tus besos me hicieron convencer Yo que nunca me había rendido Loco, ¿quién piensa yo ver? Pa' pasarla en el cuarto contigo Recuerda, tú eres mi prioridad Y si tú no me crees, tengo en los chats de testigo Contigo yo más de toda necesidad Tú no tienes nada que ver con las demás Es que estoy consciente de eso Tú eres mi proceso, mi debilidad Contigo yo más de toda necesidad Tú no tienes nada que ver con las demás Que estoy consciente de eso Tú eres mi proceso, mi debilidad Poma, que pasen las horas Yo quiero tenerte cerca conmigo Llegaste cuando estaba solo Cuando estaba tu piel Le diste vida a mi camino Tú tienes ese algo que mata Despaso me gustan tus risos Y yo que te prometí el cielo Mírame ahora por piso Y yo no sé cómo en mi vida sería Tú eres mi brújula, mi guía Ahora yo no te suelto y aunque me den por muerto Contigo yo más de toda necesidad Tú no tienes nada que ver con las demás Es que estoy consciente de eso Tú eres mi proceso, mi debilidad Contigo yo más de toda necesidad Tú no tienes nada que ver con las demás Es que estoy consciente de eso Tú eres mi proceso, mi debilidad Ahora cómo coño vas a hacer Te veo y todo toma sentido Tus besos me hicieron convencer Yo que nunca me había rendido Y yo, yo con quien piense a llorar Pa' pasarla en el cuarto contigo Recuerda tú eres mi prioridad Y si tú no me crees Tengo en los chats de testigo Contigo yo más de toda necesidad Tú no tienes nada que ver con las demás Que estoy consciente de eso Tú eres mi proceso, mi debilidad Quiero matar esa parte de mí Que todavía insiste en esperarte Dicen 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 que el lugar más hermoso Se vuelve triste Sin la compañía correcta Pero bueno, vamos a hacerlo así Me hice el otari Porque di todo el lazo que tenía Junto con todas las nubes Solo pa' hacerte feliz Ahora me refugio en el cigarro Viendo viejitos para subsistir Tenía espacio en tu abeta Pero de ese espacio ya lo perdí Revisando entre mis cosas Encontra que acá hasta que yo te escribí Decía nunca dejaré de amarte Hasta la muerte yo voy a quererte Y aunque pase mil años Yo te juro que en mi mente Te tendré presente Yo siempre fui la ropa sucia En la mar y tú fuiste mi entente Jorando solo por la calle La única razón que nunca andaba gente No, 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 no Y nunca andaba Mira, mira Te prometo que no seré mala cabeza Más nunca ligue el error con la cerveza Te juro que me echaron una nueva pieza Espero no te recuerdes cuando me besas Yo me a buscar de un buen trabajo estable Mientras tanto se va pagando la renta Y te juro que ya no está recurao El día que decías venir a buscarme Pero es que me toca ser feliz Pero ahora me toca ser feliz Yo dejaré todos esos vicios Me pondré a hacer el ejercicio Me compré una casa nueva Ahora voy a tirarle el piso Visto tengo el pelo La cojada Voy a hacerme los rizos Voy a hacerme reparaciones Pa' tenerlo y este liso Voy a pintarme el pelo verde Voy a ponerme bien bonito Voy a sentarme con Echame mi hoja de muñequito Voy a comprarme una consola Pa' un guapa de güey Estoy haciendo una piscina Pa' tirarme a trabar Te prometo que no seré mala cabeza Más nunca ligue el error con la cerveza Te juro que me echaron una nueva pieza Espero no te recuerdes cuando me besas Yo me buscaré un buen trajo estable Mientras tanto se va pagando la renta Y te juro que ya no está recurao El día que decías venir a buscarme Pero es que me toca ser feliz Pero ahora me toca ser feliz Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento A veces estoy yo cosas que no siento Pero no es mi culpa, es culpa de sentimiento Y en mi música tú eres el guío Y en mi música tú eres el guío Yo creo que te voy a verte porque tú eres la razón Y en mi mente te miraba Te miraba, te miraba, tú eres mi cañón Y yo quisiera llevarte A la luna como es como nauta No más me gusta, solo bésame Que el amanece con tu cada mañana Y si mañana no te veo Quiero que sepas que Yo me rindo Por eso me quedo Y contigo yo me quedo De ahí pa' hacer lo que pase Sin ti no puedo estar Es que tú tienes el veneno A ese veneno yo le soy inmune Y no me va a matar Por eso déjame probar A ver si de una vez por todas Contigo yo me enredo Tú no me dejas pensar Pa' mí que tú me estés con brujo Tú me tienes por qué te veo De ahí pa' hacer A la luna como es como nauta No más preguntas, solo bésame Que el amanece con tu cada mañana Y si mañana no te veo Quiero que sepas que Yo contigo me rindo Por eso me quedo Oye mira, oye que todo está en la mente Y andamos trabajando en el HZ Dale ahí Que a tu conoce a los negritos Pa' que se tomen un pain Mira, no creo en falco tirao Si va a disparar que disparé Si va a disparar que disparé Fue esa bomba Oye, dale, me dale Que no estoy en mi mejor momento A veces te digo cosas que no siento Pero no es mi culpa, es culpa de sentimiento ¿Qué? Si voy a ir a la música, que eres Dios Te ofrezo a usted por que te hagas la razón Tírale, tírale Tírale, tírale Tírale, de te miramos De te miramos, de tu eres mi cañón Oye, mira, ya tú lo conoces Nézi con la mente Maestra del capitán del basco Que ya tú conoces los negritos Trabajando con el exacto Y le defend, dile que todo está bien Otra mujer se fue el estallo Que ando con la pluma encendida Como va a sacarte de mi ario I don't tell me Dime qué tal No sé de ti van a ser varios meses Que no veo la vida a color Solo soy un dolor Perdón por mi estupidez Busco formas de ser el de antes Pero no me sale Qué feo por mí Aún tengo esa canción inconclusa Y guardo esa blusa Que nunca te di Si supiera lo bien que sería Que le diera vida a mi habitación Que la cama se ha vuelto suicida La noche aburrida Irreal mi perdón Ya no siento nada como es Lo que estaba bien Ahora lo veo todo al revés Ahora mi psicóloga no me quiere ni ver Que tengo falta de ti No lo confunda con estrés Yeah, yeah Pero como ya tuve Hay una pila de culito Y yo solo pienso en usted Con tan solo un roce la herida me sana Si yo no estoy pegado contigo Yo no quiero fama Si supiera lo bien que sería Que le diera vida a mi habitación Que la cama se ha vuelto suicida La noche aburrida La noche aburrida Irreal mi perdón Dime Dime qué tal No sé de ti Van a ser varios meses Que no veo la vida a color Solo soy un dolor Perdón por mi estupidez Busco forma de ser el de antes Pero no me sale Que feo por mí Aún tengo esa canción Inconclusa Y guardo esa blusa Que nunca te di Una vez más hago oír Tú lo conoces, chaletón Haciendo música, música De corazón De corazón Y comienzo por instalar Un corazoncito Y luego firmo a hacer whatsapp Te lo juro que no voy a tomar Porque tengo la necesidad De quererte pa' mi namá Tienes la clave perfecta La que yo necesito Porque yo soy el pirata Y tu vida es lo que no va a olvidar Sin tu miento Ay, desde que dejaste tú La verdad que me metiste adentro Eh, eh, eh La teñera se me fue Eh, eh, tú Y me mataste con tu movimiento Eh, eh, eh Me hiciste una madre Tú a mí me hechizaste Pero hiciste rico y sin querer me trastornaste Pa' que guanearte, no paro de pensarte Tres minutos de la yo no paro de saborearte Para mi pelucheo contigo me muero Para mi pelucheo contigo hasta el cielo Porque tú me gustas a mí y a ti me enamoré ¿O no te acuerdas cómo lo hicimos? Bajo las estrellas juntos nos comimos Empapado a sudor las lunas de estrellas Siempre te quiero conmigo Te quedaste tú La verdad que me metiste adentro No te niego, se me fue tú Y me mataste con tu movimiento Me hiciste una madre, pa' mí me hechizaste Te lo hiciste rico y sin querer me trastornaste Pa' que guanearte, no paro de pensarte Tres minutos de la yo no paro de saborearte Y ah, ah, ah dice, 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 dice Las nubes están llorando Es un sin sentido de emociones sehr pa' que vayas escuchando Por eso te dedico estas canciones No, 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 no. Que vestí. Yo contigo hice un patata a nadie. Te ganaste tu. Ya es que tu me grita en todo. No te quejo, se me fue tu. Y me mataste con tu rojo en el todo. Y si tú me amaste, pa' mí me chisaste Que lo hiciste rico y sin quererme la colmate Pa' que banearte, no paro a pensarte Con el vino de laero, no paro a saborearte Ay, se me quede, ah, te La verdad que me metiste a el pobre Con el vino de laero, se me fue Y me mataste con tu movimiento Oye, mira, 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 te la hicimos linda Misteroso music, hice los oído, hice los money Banda mía Oye, hice El love y la blue light Lo sumo en la vida En la compañía regular Aquí todo está lindo, aquí todo está happy Yeah No te enamores de mí No quiero hacerte daño, no tengo remedio, sabes que es así Todo lo que pasamos fue una noche loca, yo lo veo así Indiscutiblemente voy a estar ausente, ¿qué será de ti? Yeah Yeah No te enamores de mí Y cuando tengas ganas de besar mi boca de por ahí Embriagando mi alma, en bares y cantinas, poco que decir No ser correspondido duele en el alma, me caso a mí Me caso a mí No tengo más remedio que echar a volar Todo este sentimiento que me quieres dar Tienes más remedio que tenerme cerca solo al despertar Y aquella noche En tu cama Y aquel besito Tocando tus sabanas Dime si tú estás bien Dime si tú quieres Tú menos escondidas Pa' ver qué sucede Tú no te voy a querer Tú no te voy a querer Porque estoy pa' fiesta Yo estoy pa' cogerla Hasta que amaneca No te comen a ser rico Y me lo haces comada Con esa boca linda que tanto beso me da Tienes la cabeza acelera Y yo estoy pa' darte toda la madrugada Ay, dime que tú quieres Ma' llenar que te placeré Dime si tú estás bien Dime si tú quieres Tú menos escondidas Pa' ver qué sucede Yo no te voy a querer Porque estoy pa' fiesta Yo estoy pa' cogerla Hasta que amaneca Llegaron los que cantan de verdad Y no ando compitiendo con la vieja escuela Eso es lo que no sé Mi sueño es realidad Ahora que se tira Que se tira Y ahora Si tú no cargas Si no la llevas Tú no compites Por aquí no te voy a querer Dime si tú quieres Dime si tú quieres Comer no escondidas Pa' ver qué sucede Yo no te voy a querer Porque estoy pa' fiesta Yo estoy pa' cogerla Hasta que amaneca Y ya tú sabes bien Misteroso Music C.G. Tú y me Tú viva romperlo otra vez Estoy que no te puedo ver Ni ni si te veo Me vuelvo a tomar Cómo es posible Me copiaste Y me dejaste solo Con lo de nosotros ¿Dónde quedaron esos planes? Y todas las promesas Me desbarataste Y ahora ando con el corazón roto Y cada estado que sube me bate Y no me pierdo tu estado Porque estoy enamorado Y aunque no te ha dado cuenta En quien te ve pensando en ti Ya no sé cómo explicarte Que te quiero y que te amo Y sé que un día me ha faltado Nada dependido de mí ¿Y qué más quieres de mí? Sigo Y no me pierdo tu estado Porque estoy enamorado Y aunque no te ha dado cuenta En quien te ve pensando en ti Ya no sé cómo explicarte Que te quiero y que te amo Y sé que un día me ha faltado Nada dependido de mí ¿Qué más quieres de mí? Sigo Y no me pierdo tu estado Y yo Y dice pa'u 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 Oye Jotty mira que yo ella la quiero Ella juega con mis sentimientos Mira ella juega con mis sentimientos Peluche pero que borra ya siento Por eso a mi caminar Talento es lo que a mí me sobra Y yo me beso de olio Dicen que tú no tienes feo No quemas tu negra y repito soy yo No me pierdo tu metodo Porque estoy enamorado Y aunque no te ha dado cuenta Entiende, te voy pensando en ti Ya no sé cómo explicarte Que te quiero y que te amo Y si algún día me ha faltado Nada dependido de mí Ey, 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 ey Tú sabes bien que estos chavos No se estiñen Lo verdadero y el chango Tú sabes lo verdadero y el cabello cine Yo aquí forever, Mario Peluche, Frank Transito Que ya tú lo conoces ese pibe En beat y rega Y si esta ñorcha hice los tenis Que venimos más fuertes que Benny Y tú y yo tenemos algo en común Algo que nos une para normal Todo es diferente cuando estás tú Y al ser un mes el lunes Debemos parar Y nena cuando no te tengo Solo pienso en tus besos Y el deseo me consume Debemos actuar Y mirar al cielo y le rezo Y mirar al cielo y le rezo Para ver si hay un regreso Y aún siento tu perfuma Y ni como olvidado Yeah Tú y yo tenemos algo en común Algo que nos une para normal Yeah Todo es diferente cuando estás tú Y ya va a ser un mes el lunes Debemos parar Tengo los mensajes en WhatsApp Preguntando dónde tú estás Y no te veo la verdad que está pasando Sé que de lo mismo estás cansada Pero también sin mi la estás pasando igual Y te dedico por el Insta Más canciones que un artista Soy un detective sin su vista Un oftalmólogo sin un punto de vista Si eres plana soy terraplanista La guitarra para un repentista Soy tu vestido ser realista Después de lo vivido no se puede tener una amistad Tú y yo tenemos algo en común Yeah Algo que nos une para normal Yeah Todo es diferente cuando estás tú Yeah Yeah Vuelve a tu lugar Yeah Vuelve que tenemos que hablar Yeah Mm 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 Vuelve que tenemos Que hablar Que hablar Clones La 24 se ve Baby, el centro, baby Cuando yo te veo mami pierdo el control 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 Atreve Eres una chica llena de esplendor Por eso quiero hacerte una invitación Llevarte directo a mi habitación Y ahí dentro darte sexo y pasión Atrévete, vente conmigo hoy Duérmete loca mientras entramos en calor Échate pa' acá, dale, provócame Siente lo que siento, ven y rózame Desnúgate que solo estamos tú y yo, mujer Yeah Yeah Yo te voy a hacer como tú me lo pido Decirte al oído lo que quiera que te diga Entramos en calor, mojaditos en sudor Casi sin aire de hacer el amor Cuando tú me dices que te ponga en cuatro ¿Por qué sos de cita? Porque soy tu gato Eso me fascina mami, soy tu gato La que me provoca y yo me pongo saco Yo sé que tú te vienes conmigo Me sueño el que te quita el frío Vamos a rozarnos la piel Totito embarradito y cubierto de miel Yo quiero ser tu doctor Reconócete por dentro y haciendo el amor Sanchiste mojadita y con ese furor Y por tu boquita perdale el control Atrévete, vente conmigo hoy Duérmete loca mientras entramos en calor Échate pa' acá, dale, provócame Siente lo que siento, ven y rózame Desnúdate que solo estamos tú y yo, mujer Ella dice que le gusta mi tatuaje Se pone loquita, me pide que yo le baje Se muerde la mano y me pide que no pare Rígicamente hago que su cabeza se dispare Quiero ser tu doctor Reconócete por dentro y haciendo el amor Sanchiste mojadita y con ese furor Y por tu boquita perdale el control Atrévete, vente conmigo hoy Duérmete loca mientras entramos en calor Échate pa' acá, dale, provócame Siente lo que siento, ven y rózame Desnúdate que solo estamos tú y yo, mujer Hoy vamos a hacer lo que tú quieras Te voy a dar lo que me pidas Mami esto es hasta afuera Retiendo pa' adentro y sacando pa' afuera Hoy vamos a hacer lo que tú quieras Te voy a dar lo que me pidas Mami esto es hasta afuera Retiendo pa' adentro y sacando pa' afuera La road de un music Quiero Master de producer Landi y R.A. Esto en otro palo Esto en otra mano Hace tiempo no sé de ti, eh Y revisando en Instagram ya vi que no estás igual Te viste muy estética, eh Que no moríes como nadie que hace meses ya detrás Eso no estaba así Y yo que estaba reí pa' testear Pero qué casualidad Me escribiste tú a mí Que todavía te acuerdas de mí Me dijiste así Y eres tú, copi, eres tú Y yo siéndome loco no me muto y la deje leído Y eres tú, copi, eres tú Si yo soy el artista se supone soy el engreído Si soy yo mismo el que te he dado a toda la marubaja Dime si aún eres adicta a la marihuana Nada de lo que hemos vivido se queda atrás Pero es que ahora está más rica, esa es la realidad La cartera es huchi de la cara Y los lentes azules agua clara Un culito flow sofiado es cara Y sola la pistola se dispara En Instagram medio falo y yo que me pongo malo Me gustaría que se me disparara pa' bajarle palo Y yo te lo juro que todo fue raro Qué casualidad y yo que te voy a escribir ayer Pa' hasta el amanecer Traje de la oeste pa' aprender Quédate en nubita con los Dago Chanel Eso me pone otro nivel Hace tiempo no sé de ti Eh, y revisando en Instagram Me dijo que no estás igual Te viste muy astetic Eh, que no murí de comunal Que ese mes de atrás Eso no estaba así Y yo que estaba ready pa' tetear Pero qué casualidad Me escribiste tú a mí Que todavía te acuerdas de mí Me dijiste así Oh Eres tú, papi, eres tú Yo haciéndome loco Lo mismo tú la dejé leído Eres tú, papi, eres tú Si yo soy el artista Se supone soy el líder y yo Si, si yo mismo el que te hago Tú en la marugada Dime si aún eres adicta La marihuana Nada de lo que hemos vivido Es una cosa que otra Pero que ahora está más rica Esa es la realidad Eh, 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 eh Caldesto Solo y mawa I go y a go Blow, blow, blow Yo soy un ser humano Y hasta las mejores personas se equivocan Y eso no quiere decir que yo no te amo Uno no sabe perder hasta que le tocan Contigo lo tenía tan Pero ese toque no se onda sin sonar Se sienten los ojos reflejados en tu mirar Pa' ti soy un extraño que no vale na' Y nuestra historia terminó Sin darnos cuenta que aquel beso fue un adiós No fue un culpable, mami, fallámoslo La monotonía fue la que nos destruyó Que nos destruyó Que nos destruyó Que nos destruyó Y nuestra historia terminó Sin pensar que el último beso fue un adiós Fue un culpable, mami, fallámoslo Aunque no te lo digas Se me dejo yo Se me dejo yo Dilo Dilo mi chamaco Me huele que conmigo sea indiferente Que lo que ella no es igual a lo que siente Sentí tu voz presente porque estás ausente Y si te dijo que te extrañes, ¿por qué así? Dame un hola, mami, no fue suficiente Tal vez el pasado fue mejor que el presente Tal vez si dice la verdad es porque miente Porque me miente Si nuestra historia terminó Sin darnos cuenta que aquel beso fue un adiós No fue culpable, mami, fallámoslo La monotonía fue la que nos destruyó Lonely Me siento lonely Oh, wow, wow Oh, wow, wow Me siento lonely Lonely I'm Mr. Lonely I have nobody For all my own Lonely I'm Mr. Lonely I have nobody I have nobody For all my own Hashi Hashi I Kom El chavo, baby Blanquito de respaldo, soy yo Dice Te estoy buscando para comerte, pero no hay modo Los 14 de febrero la paso mal, la paso solo Sin ti me siento incompleto Contigo en la hoja estoy quieto Sin ti me siento incompleto Te llevaste una gran parte de mí Contigo en la hoja estoy quieto Pero contigo más yo soy feliz Y no hay con una, no hay con dos es tenerte aquí Hay tenerte aquí Y no hay con una, no hay con dos es tenerte aquí Contigo es que yo aprendo Sin ti yo no puedo estar Así que vamos a aprender, así que vamos a fumar Eres el sol que alumbra to' mis mañanas Contigo es que me dan ganas Mami yo quiero hacerlo siempre contigo en Punta Cana Hacer lo que nos dan las ganas mami Y yo siempre dejo ver contigo salir Y tomando un par de coca Y cuando baby te beso la hoja Te cojo la mano mami que lindo se nota Y ahora que estoy loco Y ahora que estoy loco que tú estás loca Sin ti me siento incompleto Te llevaste una gran parte de mí Con ti en la hoja estoy quieto Pero contigo mami soy feliz Y no hay con una, no hay con dos es tenerte aquí Y no hay con una, no hay con dos es tenerte aquí Te estoy buscando para comerte pero no hay modo Lo que tú haces febrero Lo que tú haces febrero La pasó mal yo La paso solo Es que sin ti mi vida Y ya no tiene sentido Este amor para mí Una vez más ya lo siento prohibido Sin ti me siento incompleto Contigo en la hoja estoy quieto Sin ti me siento incompleto Te llevas tú una gran parte de mí Contigo en la hoja estoy quieto Pero contigo mami soy feliz Yo estoy feliz Y no hay con una, no hay con dos es tenerte aquí Y no hay tenerte aquí Y no hay con una, no hay con dos es tenerte aquí Y no hay tenerte aquí Yeah 7music Hachi Ico Con sentimiento Yeah El blanquito de reparto soy yo Echado pa' mí Yeah 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 Tengo personas que me apoyan también los que odian Que tengo un don y que en la calle no me saben na' Soy buen chamaco y no es que yo tenga una trayectoria Pero de niño siempre me enseñaron la verdad Tengo esa fe que siempre pongo en todo lo que digo Y tengo un perro que me acompaña en la soledad Tengo esa gana de ser grande con un objetivo Tengo un café que me despierta por la madrugada Pero... Te aseguro me faltan tus besos Yo no sé si tú sabes de eso Pero se siente coño sube quemar Mal Pero... Te aseguro me faltan tus besos Yo no sé si tú sabes de eso Pero se siente coño sube quemar Escucha Ja Ja Ya nada compagina Ni la sora en la casa tampoco en la esquina Rap a dormir necesito pastillas Lo que era verdad lo volviste ironía Qué mal de tu parte Me dejaste morir y más fácil salvarte Me volviste un demente Y yo con tus besos que suelo curarme Na' Pero tranquila Ha pasado mil cosas que no te imaginas Como me encojona lo fácil que olvidas Que siempre te dije todo lo que haría Yo iba a hacer cursi Ja Y todo el sábado vería Así que vuelve pronto Ahorita me caso con melancolía Pero... Te aseguro me faltan tus besos Yo no sé si tú sabes de eso Pero se siente coño sube quemar Mal Pero... Te aseguro me faltan tus besos Yo no sé si tú sabes de eso Pero se siente coño sube quemar Tengo personas que me apoyan También los que odian Que tengo un don Y que en la calle no me saben nada Soy buen chamaco Y no es que yo tenga una trayectoria Pero de niño siempre me enseñaron la verdad Tengo esa fe que siempre pongo en todo lo que digo Y tengo un perro que me acompaña en la soledad Tengo esa gana de ser grande con unos vestidos Tengo un café que me despierta por la madrugada Pero... Te aseguro me faltan tus besos Yo no sé si tú sabes de eso Pero se siente coño sube quemar Teniendo los dos no tenía nada Porque a mí me faltaban eso Eso que tú me dijiste Estaba loco y sin salida Perdiéndome en esta villa Pero... Mamita pareciste... Son cosas de la vida Que tengo que alejarnos Y yo pero que nunca nos pase eso No nos pase eso Abrázame fuerte mami por ser cumbia Yo caigo preso La vida es loca Porque tú me quisiste así mismo loco Y sin tener un peso Tú me enamoraste del primer día, del primer beso Si tú piensas que a veces quiero terminar No, no, ahora es que empiezo Ahora es que empiezo Y si no había nada Cuando ya de todo Tienes que ver eso Hay un principio y un final Una historia que contar Mami cuando sientas tristeza Y que no puedas tomar Cuando hay un vacío Yo lo lleno El que se meta El que se meta El que se meta alojado El que se meta aletino 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 Mami yo lo anihilo Y mami yo sin ti No sirvió No es así No, no, no Mami tú sabes que yo frito en ti Frito en yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mami esto es pa' siempre Porque yo siento en la decisión Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo cuando ando con Jonathan B Y si por cosas de la vida Que tengo que alejarnos Y yo espero que nunca nos pase eso Abrázame fuerte, mami Por ser algún día Yo caigo preso Porque tú me quisiste así mismo loco Y sin tener un peso Tú me enamoraste del primer día Del primer beso Es Sky Music Yeah, 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 yeah Eh, eh, eh Taque Samu San Baby, me gustaría Que eso Bajo la luna Llena perdiendo el control Yeah, yeah Imagínatelo Vamojate Vamojate Hacerte pa' de cosas Yo soy tu lobo Más lo liebre Deja que te coja Tú y yo Bebecita, piénsalo Estoy esperando Aquí tengo bronceado Trae el bebido Pa' que me muele Bailando esta canción Mientras te toco el ukelele Termina como como nanti Como su nasu daqui-daqui Dale báilamelo sin partir Esta noche te quiero pa' mi Cuando me dices papi Me siento happy Es que no hay ninguno Te pones a ti Yo te matra a ti Mami, te hago no Tú y yo No y dos En la playa Hasta que saque el sol Bajo la luna Llena perdiendo el control Yeah Imagínatelo Vamojate Tú y yo No y dos En la playa Hasta que saque el sol Bajo la luna Llena perdiendo el control Yeah Imagínatelo Vamojate Vamojate Na-na-na-na-na-na-eh I-a-i-a-i-oh Vamojate Na-na-na-na-na-na-eh I-a-i-a-i-oh Y tú me dices Si vamos a hacerlo Te tengo un felicitos Bebe para aprenderlo Tú y yo bailando La luna está viendo Lo que está pasando Lo que estamos viviendo Ey Bebecita Imagínate Bajo la luna llena En la playa de Hawaii Dice Dice que baby Na-na-na-na-na-na-eh I-a-i-a-i-oh Vamojate Na-na-na-na-na-na-eh I-a-i-a-i-oh Vamojate Na-na-na-na-na-na-eh I-a-i-a-i-oh Santo La 24-C Dice Mil veces te he llamado Y tú no me contestas Yeah A tus amigos he preguntado Y no me dan respuestas Ay solamente yo te pido una oportunidad Pa' que tú me digas si no quieres más Y no me contestas Y no me contestas Y no me contestas No me digues por favor Oh-oh Que sin ti no siento amor Si tú no estás a mi lado Oh-oh Que será de mi Ay que será de mi Ay no me digues por favor Oh-oh Que sin ti no siento amor Si tú no estás a mi lado Oh-oh Que será de mi Ay que será de mi Ay yo te quiero baby Tú lo sabes Amarte por siempre Esa es mi clave Ay de mi corazón Tú tienes la llave Baby me love Baby me love No sé lo que me pasa si no te toco Es como si yo me volviera loco Como si tuviera el agua sin coco O como si la luna no existiera tampoco Por eso quiero que me perdonen Aunque tú pongas tus condiciones De sobra tengo proposiciones Para escribirle todas mis canciones No me digues por favor Oh-oh Que sin ti no siento amor Si tú no estás a mi lado Oh-oh Oh-oh Que será de mi Ay que será de mi Ay no me digues por favor Oh-oh Que sin ti no siento amor Si tú no estás a mi lado Oh-oh Que será de mi Ay que será de mi Que será de mi Que si no te tengo Oh-oh Con tu amor es que yo me sostengo Oh-oh Te lo juro que me predispongo Oh-oh Si no tengo tu calor Oh-oh Ay regresa por favor Necesito tu amor Es que de mi jardín Tú eres la única Yo que quiero regar Y te quiero dar Todo lo que te hace falta Para mi princesa Te lo dije en la última carta Que contigo mami me siento bien Y quisiera que a ti te pasara lo mismo también Mil veces te ha llamado y tú no me contestas A tus amigas he preguntado y no me da respuesta Solamente yo te pido a ti Solamente yo te pido a ti Oh-oh Una oportunidad Regresa por favor Necesito de tu amor Y es que de mi jardín Tú eres mi única flor Oh-oh No me dejes por favor Oh-oh Que sin ti no siento amor Si tú no estás a mi lado Oh-oh Que será de mi Ay que será de mi Ay que será de mi Oh-oh Oh-oh El cherry No me dejes solo aquí Aquí no me dejes morir Sí Sí Yeah Yeah Baby Me Te eches la pinta pa' mi No tiene precio los segundos que me das Te inventaría Te inventaría una noche aquí en mi cama Que sin tu beso yo no puedo Que sin tu piel me vuelvo ciego Quiero ser parte de tu juego Quiero ser parte de tu juego Amanecer desnudos quiero Tanto daría Por tenerte aquí de nuevo te mentiría Si te digo que no quiero Amanecer toda la mañana Contigo aquí mojando mi cama Contigo aquí mojando mi cama Si tú no estás allá no importa nada No tiene sentido si falta Tu piel, tu olor Tu cuerpo, el calor Tu risa, tu flow Tu cintura que me mata el ritmo del dembo Madera en mi cama que locura Me tienes loco porque tú estás bien dura Vamos a hacer un videíto sin censura Muchas te tiran pero no están a tu altura Tú tienes razón, tú tienes el flow Siempre hasta abajo con el reggaeton En tu juego tú me tienes flow No queda duda que eres un cañón Tanto daría Por tenerte aquí de nuevo te mentiría Si te digo que no quiero Amanecer toda la mañana Contigo aquí mojando mi cama Si tú no estás allá no importa nada No tiene sentido si falta Tu piel, tu olor Tu cuerpo, el calor Tu risa, tu flow Tu cintura que me mata el ritmo del dembo Yo soy yo no puedo Que sin tu piel me vuelvo ciego Quiero ser parte de tu juego Amanecer de sus nubos quiero With me con ese G La batida en sí Misterioso music Si tú no cantas no compitas aquí Mano pa' arriba Tú tienes razón, tú tienes el flow Siempre hasta abajo con el reggaeton En tu juego tú me tienes flow No queda duda que eres un cañón De Cuba pa' mundo Siempre hasta abajo con el reggaeton Trabajando en otros niveles No queda duda que eres un cañón Siempre hasta abajo con el reggaeton Yo te daré 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 Los patriarcas Romeo Yo sé que es lo que tú te mereces Que yo te doy unos besos de chocolate De esos que te dan ganas de chuparme el labio De esos que me motivan para verte a quemarte Tú quieres que te den los besos de chocolate Y que te dé Y que te dé Mua Y que te dé Mua Y que te dé Mua Que un sabor a chocolate Para que te den los besos de chocolate Que te dé Que te dé Mua Y que te dé Mua Te sabía Bombón Esa chupaita que me Te sabía Bombón Todos esos besos que Te dou Te sabía Chocolate Besito Mua Besito Mua Besito Que hay besitos más, que hay besitos más Humas de chocolate Yo te daré, yo te daré Humas de chocolate Yo te daré, yo te daré Humas de chocolate Lo que tú quieres caer en los labios Y tú sabes que en esta talla el papito siempre sabió Mucho chupi chupi pa' tu boca nena Y tú sabes que esta noche te voy a ver lo que tú llevas, bebé Ay, mírate, tú besas rico Déjalo, mírate, esos labios, besito Dale, tómate un besito, besito Dale, tómate un besito, besito Tú quieres que te den los besos de chocolate Y que te dé, y que te dé un moi En toda tu boquita Que te dé un moi Tu sabor a chocolate Y que te dé los besos de chocolate Que te dé un moi En toda tu boquita Que te dé un moi Y que te sabía, tómate un moi Esa chupaita que me da Y que te sabía, tómate un moi Todos esos besos tiene dos Y que te sabía, tómate un moi Yo te daré, yo te daré Un moi de chocolate Yo te daré, yo te daré Un moi de chocolate Imagínate si yo eso tu boca nena Tú sabes que el rumen la tira es buena Ve que el ruso consta y avanza estudio Todo lo mío es tuyo Romeo en la marramilla Curazaba, Curazaba, Bárbara Cruz Los patriarcas Y un día romántico Cuba Urbano Noticias Cubano Urbano Noticias Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Paso por Leye La Vinca Berre Belito Bingo Messi Amate Querer Cuídate Y yo me besí A valorarte Como no lo has hecho nadie Como no lo has hecho nadie Sé que tú estás olía Porque en el pasado Jugando contigo Pero no va a ser así A mí también me han herido Pero tienes que entender Que la vida sigue, mami ¿Entiendes? Y mami Porque todo beneficio Tiene su olor Pero que sepa Que te amo Con el corazón Yo reescucho esta canción Pa' que tengo razón Pero te aseguro, mami Que soy el mejor Porque todo beneficio Tiene su olor Quiero que sepa Que te amo Con el corazón Yo reescucho esta canción Ya que tengo razón Yo te aseguro, mami Que soy el mejor Dice Yo te relajó Yo te relajó Y nosotros somos cúlpales Y nosotros somos cúlpales Y nosotros somos cúlpales Amarré con ese cabrén Porque todo beneficio Tiene su olor Quiero que sepa Que te amo Con el corazón Quiero que sepa Yo reescucho esta canción Sabes que tengo razón Sabes que tengo razón Pero te aseguro, mami Que soy el mejor Dice 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 Mami, que soy el mejor. Formilla, 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 formilla. Ey, yo, yo. Dice, mira, mo' canta el transit por el peado de pajo. El eruma, pa' que lo consuma. Bang, bang. A-pa-pa-bang, bang. Ey. Ley, ley, bendiga en el bandalero. Wanda, mochi. Eh. La esencia, la esencia. Me la escucha en la canción. Agua, pa' que tengo razón. Agua. Pero te aseguro, mami, que soy el mejor. Wanda, mochi, eh. Porque tu beneficio tiene su amor. Ley, bendiga en el bandalero. Quiero que sepas que te amo con el corazón. Wanda, mochi, eh. Escucha esta canción. Sabes que tengo razón. Pero te aseguro, mami, que soy el mejor. No me lo corre, no me lo va a resolver. Ya no puedo parar de escuchar tu voz. Me vuelvo loco de estar si no te tengo. Tu cuerpo es como una, el color de tus ojos. Me quema tu mirar a fuego lento. Si tu no estas me vuelvo loco. Tu me hechizaste poco a poco. No importa el tiempo, siento tu calor en el invierno. Es muy grande lo que por ti siento. Contigo de nada me arrepiento. Eh, eh. Y pasan las horas. El tiempo para cuando estamos a solas. Por ti, baby, guarde la pistola. Soy un delincuente por robar tu cora. Soy como un idiota, nuestra historia no hubo una derrota Me siento en la nube cuando me rosa, por ti soy rico aunque estoy en bancarrota Y no me arrepiento, contigo no me es el final del cuento Me siento vivo aunque esté casi muerto, yo sé que eres tú, no miento No importa el tiempo, siento tu calor en el invierno Es muy grande lo que por ti siento, contigo de nada me arrepiento Y pasa en las horas, el tiempo para cuando estamos a la sola Por ti baby guarde la victoria, soy un delincuente por robar tu cora Tengo un arreglato que no puedo aplicar Llegan tus mensajes y ya comienzo a temblar por ti Yo todo doy por ti Si tú no estás me vuelvo loco Tú me hechizaste poco a poco No importa el tiempo, siento tu calor en el invierno Es muy grande lo que por ti siento, contigo de nada me arrepiento Y pasa en las horas, el tiempo para cuando estamos a la sola Por ti baby guarde la victoria, soy un delincuente por robar tu cora Eres bien y baby solo tú, solo tú Pedro de Iceman, yo, yo La soledad, si sos mi mejor amiga Y la verdad, que te quiero y no es mentira Lo sabe mi mamá, que te llamo con la vida Lo sabe mi amigo, lo sabe mi familia Porque la hora es larga, que tenerte yo siento necesidad Que tú me acontes con facilidad Tú no tienes ni que ver con la jamás Porque la hora es larga, sabes que yo contigo me voy a tocar Sabes que yo sin tóxico que te da Tú me dejaste enfermo en la intimidad Y no hay que ver con nada, y no hay que ver con nada Y con la mano arriba que se bate Y no hay que ver con nada, no hay que ver con nada Y no hay que ver con nada, y no hay que ver con nada Y no hay que ver con nada, y no hay que ver con nada Y no hay que ver con nada, no hay que ver con nada Y ya le diga, y ya le diga Mami no tienes na' que ver Y es que tú no tienes na' que ver con nadie Y es que no me gusta esta mujer porque tú me tenés flotando en el aire No quiero prometerte nada porque sé que las palabras se las lleva el viento Y yo quiero estar contigo porque sin ti me siento incompleto Porque la hora es la verdad de tenerte yo siento necesidad Y es que tú me fuertes con facilidad Tú no tienes na' que ver con los demás Porque la hora es la verdad Tú sabes que yo contigo me voy hasta atrás Tú sabes que yo soy tóxico a cantidad Tú me dejaste enfermo en la intimidad Y no hay que ver con la, y no hay que ver con la Y con la mano arriba que se va a ti Y no hay que ver con la, no hay que ver con la Digo la mano arriba, vamos pa' allá Y no hay que ver con la, y no hay que ver con la Oye, tía, ¿qué te pasa? Y no hay que ver con la, no hay que ver con la No te tengo más que ver La soledad, si sos mi mejor amiga Y la verdad, que te quiero y no es mentira Lo sabe mi mamá, que te amo con la vida Lo sabe mi amigo, lo sabe mi familia Yo sé que siento, brrrr Y se me irá Oye, a tú lo conoces, a tú lo conoces Su nombre es Joe Guaji Oye, 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 Achi Oye, iko Ata a este elemento, blan, blan Carlita que tú sabes que yo pro todo mundo vola la vista Diciendo que es el humo Y a hacer los días la purita y el puro Que si yo quiero aquí, yo quiero aquí, yo quiero aquí. Y no hay que ir con nada, no hay que ir con nada. Y yo jale pa' encima el huello y no hay que ir con nada. Y no hay que ir con nada, no hay que ir con nada. Yo tengo mis sueños. Yo te las pegamos fácil, porque con nosotras todo es easy. Hoy es gringo, gringo, gringo. Dile que te adquirí. Así que frenate, 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 frenate con el combo, frenate con mi combo. Y no es como yo me pongo. Que en el aire te la compongo fuego, vamos. Y na hué Galcona, na hué Galcona. Y pa' ti, pa' ti, pa' ti. Y na hué Galcona, na hué Galcona. Como te lo prometí, muñeca. Y na hué Galcona, na hué Galcona. Camilo, dirtyo estoy frito. Y na hué Galcona, na hué Galcona. Tu llen la gala de Negrito. Danga, dale, tele pa' bajo, dale, dale, tele pa' bajo Cristian, dale, tele pa' bajo, putin' go, dale fuerte que se acabó y relajó Peja, chico, oye, Yorguan Peja, mira, de no lo pejamo, de no lo pejamo y rompa, pa' pan, rompa, pa' pan ¿Quién iba a pensar que me iba a enamorar de ese orgullo de mujer? Yo nunca pensé, yo nunca pensé que esa chica con orgullo sería my girl y que la llegaría a querer Fue solo un sueño, eh, fue solo un sueño, oh Yo siento que fue un sueño, eh, sé que duele pero es cierto Fue solo un sueño y nada más Pasan las horas y me pregunto mil veces ¿Por qué en un mundo tan real? Que nada es lo que parece Lo que uno no hace perece Lo que se siembra no crece Lo que se espera no llega Lo que llega se nos va Se nos va Se nos va El amor Se nos va En un sueño Se nos va Hecho realidad Oh Te llamo baby Es una lástima que todos mis recuerdos La locura que vivimos Ya no sean recordadas el día de hoy Y no sé que estás parada frente a mí Si tienes ganas de vivir Y de soñar todas las noches Tú y yo Haciendo el amor Es un secreto Es un secreto Y lo que hacemos Lo hacemos por amor Tú y yo Los dos Tú y yo Fue solo un sueño Un sueño Fue solo un sueño Tan solo un sueño Lo siento que fue un sueño Baby Quiero que seamos novios Aunque seamos amigos Quiero que hagamos el sexo Pero que estemos vestidos Sé que es un sueño muñeca Pero así nos divertimos Oye nena Me he mantenido toda la noche Soñando contigo Y ahora que despierto y no te tengo Me siento en un vacío Master de Produce Rodeo Music Landierre Nunca pensé que esto sucedería Terminaste siendo la razón de esta melodía Nunca pensé Nunca imaginé Que iba a querer Probar tus besos otra vez Me he vuelto adicto a ti Adicto a tus besos Un vicio que puede Más que mis sentimientos Me he vuelto adicto a ti Adicto a tu cuerpo Necesito de ti Necesito de tus besos Mira que me hago preguntas Mira que busco respuestas Como entraste a mi vida Así sin tocar la puerta Después de haber dormido Los sentimientos Los despiertas Con un tonto juego Donde los besos fueron apuestas Tú Qué vas a hacer tú Solo dime tú Si no te encuentro defecto Solo te encuentro virtud Desde que me besaste Prendiste la luz Que yo mismo apague Antes que llegara tú Tú Qué vas a hacer tú Solo dime tú Si no te encuentro defecto Solo te encuentro virtud Desde que me besaste Prendiste la luz Que yo mismo apague Antes que llegara tú Me he vuelto adicto a ti Adicto a tus besos Un vicio que puede Más que mis sentimientos Me he vuelto adicto a ti Adicto a tu cuerpo Necesito de ti Necesito de tus besos Necesito de ti De tus besos mujer Eres como la droga Sé que quiera consumirte Una y otra vez Quiero repetir lo que hicimos aquel día Todo fue jugando Pero yo no sabía Que con un simple juego Podías provocar Despertar esa gana De volver a enamorar Nunca pensé que esto sucedería Terminaste siendo la razón De esta melodía D.C. 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 Grandi baby Con los D.C. Top music Rami Castañeda Cubamos Music Con excelencia Rigardo en la guitarra Seriamente para ti Xaviano Darío Grandi baby Eh, 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 eh Me he vuelto adicto a ti Adicto a tus besos Un vicio que puede más que mis sentimientos Me he vuelto adicto a ti, adicto a tu cuerpo Necesito de ti, necesito de tu beso Necesito, necesito, necesito de ti, de tu beso Necesito, necesito, necesito de ti, de tu cuerpo Ya no está pa' morir, se cansó de sufrimiento y de pasar dolores Y que de la vida tome iniciativa, sale pa' la calle super exclusiva Los hombres la ven y le van arriba, le van arriba Y ahora no quiere saber de amor, no quiere saber de amor Dice que soy de loco, dice que soy de loco Dice que soy de loco, dice que soy de loco Y ahora sale pa' la calle, no es quien la detenga Usa vestido cara y siempre anda en prenda Porque ella se casó de tanta maldad Y quiere coger la calle sola Dice que ella está cansada de tantas promesas Que no tampoco es que te lo eres de cabeza Solo quiere divertirse con sus amigas Y no pensale en el dolor y la tristeza Ya se cansó, ya ella sufrió Ahora solo quiere vivir la vida Y ahora no quiere saber de amor No quiere saber de amor Dice que soy de loco, dice que soy de loco No quiere saber de nada formal Ella solo quiere beber y fumar Con sus amiguitas sale a caminar Cuando empieza no quiere parar Ahora saliste de Gucci, de Prada, de Fendi Nada más que la vi en la disco yo comprendí Que ella no estaba para nada serio Y que el amor lo deja en el cementerio Y ahora no quiere saber de amor No quiere saber de amor Dice que soy de loco, dice que soy de loco Y ahora no quiere saber de amor No quiere saber de amor Dice que soy de loco, dice que soy de loco Ya no está pa' morir Se cansó de sufrimiento y de pasar dolores Ey, yeah Y que de la vida toma iniciativa Sale pa' la calle súper exclusiva Los hombres la ven y le van arriba Le van arriba Oh, yeah Oh, yeah Black production Esto es lo ritmo Esto es lo ritmo Y el chery, chery Intocable Rodeo Music Master de producer Quiero Yo, 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 yo estoy no sales Yo, 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 yo quiero bemitir names Al Kirwan Que manager El árbol Puedes caminar y serle el aire que necesites pa' respirar Es que sin ti las noches mami son frías Tú eres apellido, califa, pero eres mía El mundo no cura contra nosotros Estamos metidos en un drama loco Tú eres mi tanque, tú eres mi gafiona No quiero más tu vida, te quiero a ti sola Para que quiera otra persona Si contigo siento que lo tengo todo Y si tú no estás yo me vuelvo loqui Y si tú no estás mami me vuelvo loco Seamos, seamos bonitos en este mundo de traiciones Liria, tu mundo esto oscuro te lo lleno de colores Tú me gustas un cojo, falta el respeto que se me da contigo A mi yo le meto En tus manos pueden caminar y serle el aire que necesites pa' respirar Es que sin ti las noches mami son frías No eres apellido, califa, pero eres mía El mundo no cura contra nosotros Estamos parados en un drama loco Tú eres mi tanque, tú eres mi campeona No quiero más ninguna, te quiero a ti sola A mi te lo voy a decir, te lo voy a decir Desde el fondo de mi corazón Desde adentro Me envíe a atacar y no entiendo por mal Tú no estás mami me vuelvo loco Me envíe a atacar y no entiendo por mal Tú no estás mami me salen mami me salen mami No, pero a tu mano voy a caminar y sele el aire que necesite pa respirar Te sientes que las noches mami son frías no haré apellido carnífera pero herrías Le muro uno por a contra a nosotros estamos metidos en una mano loco Tú eres mi semana, tú eres mi campeona, no quiero más ninguna te quiero a ti sola Tienes tu boca Que me desenfoca No existe un recuerdo mejor Que el olor de tu ropa Tú eres mi motivo Hoy sin ti no vivo Hoy sin ti no vivo No quiero perderte mi amor Aunque existan mil otras Tú eres mi princesa Mi rompecabezas Mi obra de arte Tú eres la que me parte Yo no sé qué voy a hacer sin ti Yo no sé qué voy a hacer sin ti Tú eres mi princesa Mi rompecabezas Mi obra de arte Tú eres la que me parte Yo no sé qué voy a hacer sin ti Yo no sé Yo no sé qué voy a hacer sin ti A mí tú me alucinas Tú a mí me vas a enfermar Ese cuerpo tuyo que pone mi mente a volar Eres la vitamina que quiero desayunar Esa figura que no se puede comparar Mami Me encanta oíste decirme papi Es que contigo me siento happy Te pone criminal como nací Te pone criminal como nací Eres mi princesa Mi rompecabezas Mi obra de arte Tú eres la que me parte Yo no sé qué voy a hacer sin ti Yo no sé Yo no sé qué voy a hacer sin ti Mira Llegaron Llegaron los que cantan de verdad Y me ando compitiendo con la vieja escuela Y solo quiero ser mi sueño realidad Ahora que sentiré que quiera Y ahora Si tú no cantas Si no la llevas Tú no compites Tú no compites Aquí no te das Tú eres mi princesa Si rompecabezas Si obra de arte Tú eres la que me parte Yo no sé qué voy a hacer sin ti Yo no sé Yo no sé qué voy a hacer sin ti Tú sabes, tú sabes quiénes somos Sinceroso Music La hostia en sí Segui, Luini El Yuria, el piano de oro Dedicado para ti El Limi Pa' que te enamore Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vamos a hacer el amor como siempre Y ya no discutamos más Que parecemos perdidos Otras parecemos niños Nos pasamos mucho tiempo Desde que nos peleamos de verdad Pero creo que nos hace falta Un poco más de cariño Recoger los dos Tú te vas conmigo Mami que ya no aguanto No nos puedes dar de ti Mami yo nunca lloraba tanto Mami yo nunca lloraba tanto Recoger los dos Tú te vas conmigo Mami yo nunca lloraba tanto 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 Porque hace rato que te trajo Yo quiero tenerte, por eso te fundo La vida nos lleva corriendo Y quiero que tú sepas en este segundo Que te amo, mi mundo Vamos a hacer el amor como siempre Y ya no discutamos más Que parecemos perdidos Otras parecemos niños Te ha pasado mucho tiempo Desde que nos perdíamos de verdad Pero creo que nos hace falta Un poco más de cariño Recogerlo todo y tú te vas conmigo Mami que ya no aguanto No puedo estar sin ti Mami ya nunca lloraba tanto Recogerlo todo y hasta tú no miras La nana me está matando Te quiero Te extraño Recogerlo todo y tú te vas conmigo Mami que ya no aguanto No puedo estar sin ti Mami yo nunca lloraba tanto No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti